Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Gerard Piqué da de qué hablar por irse de fiesta mientras Shakira continúa enferma. En medio de los rumores de crisis, la conductora de un programa español aseguró que el futbolista fue visto con chicas al acecho el pasado fin de semana. A pesar de que los rumores de una crisis entre Shakira y Gerard Piqué se habían apagado luego de que fueran captados juntos cuando llegaban al Medical Center en Barcelona, la pareja vuelve a ocupar titulares luego de que la periodista Laura Roigé revelara que se encontró al futbolista rodeado de mujeres durante una fiesta mientras Shakira continúa con su recuperación de la garganta. De acuerdo a la conductora del programa Casa Mariposas, el jugador de Barcelona estuvo de fiesta en una zona VIP de una discoteca el pasado fin de semana. Estuvo hasta las 4 y media de la madrugada con chicas al acecho, estaba riendo y muy alegre. No parecía estar afectado por los rumores de crisis ni por el estado de salud de Shakira. Dijo Laura en su programa. Asimismo, aseguró que Piqué no parecía estar afectado por los rumores de crisis ni por el estado de salud de Shakira, quien recientemente pospuso su gira mundial El Dorado debido a problemas con sus cuerdas vocales. En los últimos meses la relación entre Shakira y Piqué ha dado mucho de qué hablar, incluso se llegó a especular que ya no vivían juntos, sin embargo, esta semana fueron vistos juntos, hecho que puso fin a las especulaciones de crisis. Hasta el momento, Shakira y Piqué no han hablado sobre el tema. La última publicación que realizó la cantante en redes sociales solo se enfoca a agradecer a sus fans su apoyo incondicional. Suscríbete para más videos.